A más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, Dive Motor organizó una simpática feria automotriz. Ahí presentó la mejor gama de productos de las marcas Mercedes-Benz y Freightliner, así como también sus marcas representadas de automóviles como Jeep y Dodge. Esta feria es parte de una estrategia que nosotros estamos ejecutando en este año aquí en la Sierra Central. Esta feria es un evento importante no solamente para Cerro de Pajos, sino también para el sector automotriz a nivel nacional. ¿Por qué? Porque marca el inicio de un nuevo concepto de transporte a través de las marcas Mercedes-Benz y marcas Freightliner, que son marcas muy reconocidas, muy competitivas a nivel nacional. Esta feria no solamente nos va a permitir mostrarle a todos los empresarios y la ciudad de Cerro de Pajos y alrededores, acerca de las bondades del producto. Y en esta feria no solamente la van a poder observar, sino que también van a aprender más acerca de la operación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos traído a todo el equipo de post-venta de Dive Motor para que nos acompañe en este día, porque nosotros queremos que no solamente el mensaje de la calidad del camión sea bien entendido, sino lo más importante es que el mensaje de la post-venta sea bien transmitido a los clientes, porque nosotros sabemos que una marca no es una marca exitosa si es que antes no estaba acompañado de un equipo de post-venta capacitado, competitivo, como lo tiene Dive Motor a nivel nacional. Actualmente contamos con la mayor red de post-venta a nivel nacional. Tenemos 20 puntos de atención puestos para nuestros clientes, con el único objetivo de brindarles soporte total. Contamos adicionalmente con mecánicos que constantemente están capacitados con personal de fábrica, lo cual se va a traducir en un mantenimiento por excelencia. Nuestros clientes pueden tener la tranquilidad que nuestros staff de mecánicos están altamente capacitados para brindarles un muy buen servicio de post-venta. Adicionalmente tenemos herramientas especializadas únicamente de la marca que le van a poder dar un diagnóstico adecuado y lograr una muy buena disponibilidad de la unidad. Les comento, tenemos los programas de mantenimiento, que es un producto que Dive Motor ha puesto a disposición de ustedes, nuestros clientes, para que el mantenimiento esté en manos del especialista. ¿Qué vamos a hablar con ello? Que las unidades tengan la mayor disponibilidad bajo el menor costo operativo. Y eso se traduce en rentabilidad. Y les comento, qué mejor que ustedes dejen sus unidades, su inversión en manos de Dive Motor. Parece positivo la visita de Dive Motor aquí a nuestra ciudad, la más alta del mundo. Nosotros como autoridades locales estamos muy complacidos con la presencia de Dive Motor, que va a permitir dinamizar la economía, ver muchísimos temas en el tema automotriz para nuestra población y la bienvenida y que sigan visitando permanentemente Sarro de Paso. Bueno, yo quiero convocar a todos mis hermanos que son empresarios, que se dedican al rubro de automotores, automotrices, a fin de que visiten la tienda que está ubicada aquí en nuestra ciudad de Dive Motor, a fin de que tengamos esa interacción. No hay que viajar muchísimo de nuestra localidad para tener un producto tan importante y renovado como de Dive Motor. Pueden visitar a nuestras sucursales que están ubicadas aquí en Cerro de Paso, en Tiyahuarco, también en la tienda que tenemos en el Parque Minero. Nos pueden también llamar, nos pueden buscar en el Facebook, nos pueden ubicar también en la sucursal de Huancayo, para que puedan preguntarnos acerca de todas las soluciones que tenemos para ustedes. Y para cerrar de la mejor manera esta feria, Dive Motor entregó dos camiones Mercedes-Benz modelo Actros 4144K al señor Roberto Alvarado. Él es el presidente de la comunidad campesina Santa Rosa de Colquijirca, quienes usarán las unidades para el traslado de relave minero. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!